Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a Frostpunk. Estamos en el gameplay número 10. Bueno, este gameplay sí que os prometo que va a ser 20-25 minutos, no más. Estoy preocupado con el descontento, ¿vale? Hemos hecho ciertos ajustes que han significado tomar ciertas decisiones complicadas de mantener, de llevar a cabo, pues porque nos centramos en ciertas cosas que conlleva, pues es un descontento descomunal. Y, pues eso, los turnos, los turnos de trabajo, los turnos de emergencia, esos me han machacado el descontento. Entonces, bueno, vamos a cambiarla. Una de las medidas para mejorar un poquito el descontento es cambiar la comida. Vamos a llegar a 500, o sea, aquí simplemente es, pues eso, cambiamos la comida un poquito y ya está. Yo creo que incluso no haría falta el tiempo extendido, pero bueno, dejémoslo así. La comida. ¿Cuánto puedo llegar como máximo en tema de comida? 300 aquí. Más 300 aquí. Sería 600, o sea, que en principio sí que puedo llegar perfectamente con el depósitos que tengo a los 500 que me pide. Por lo tanto, eso está. Esto haré lo que pueda, pero vamos, no voy a llegar. Estos en principio sí podríamos, y esto en principio sí podríamos. De hecho, las casas estas se van a hacer ya. Venga, vamos a darle play, vamos a ver si se construyen estas casas. Esto no puede seguir así, ya lo sé. Además, generamos más descontento, además, el hecho, claro, de que no tienen casas, o sea... ¡Fua! Esperad, es que esto es terrible. O sea, lo que está pasando aquí ahora es la leche. Vamos a darle esto. Vamos a darle... Ahora sí es, por ejemplo, cuando hay que darle esto. Vaya mal a pasar el tema de las 24 horas con las 8 horas y todo eso, pero bueno, es lo que hay y qué vamos a hacer. Pero bueno, ahora sí que toca esto, pero... El path vamos a tener que darle también. Este vamos a tener que darle también. Y todavía vamos a seguir bajando temperatura. Esto es la bomba. Venga. He podido con menos 150 grados. Ya no recuerdo en la campaña principal hasta dónde se llega. Pero claro, tampoco dispongo de tanto personal para poder hacer cositas. Venga, chicos, necesito que me termines las casas ya. Venga, quietos aquí. Investigado caldera de vapor. Mejora de alcance. Bueno, eso es importante porque la caldera de vapor siempre, pues todo lo que sea, darnos mayor alcance. Pues bueno, pero no creo que signifique que nos dé mayor potencia para esto. Bueno, da igual, tío. O sea, es que llego hasta donde llego. O sea, no hay más. Hemos... Vale, quitamos el tema este y ahora esto está... ¿Qué tenemos? Definitivo. Ya. Claro, fijaos las calderas de vapor. Consumen un montón, tío. Vale, lo que puedo hacer es anular el alcance. Y entonces, ¿cuánto mejoraría esto? En la mitad. Pues tiene que ser así, tío. O sea, acabo de hacer una investigación a lo tonto. A ver, no veo la caldera de vapor. Ahí. Vamos a ver, lo tenemos, ¿vale? Cuando llegue la helada, padre, pues ahí está y ya está. Pero para ahora mismo no me valía esto. Me falta una, yo creo, ¿eh? Ya está. Vale, con esto al menos bajamos el déficit o no. Bueno, bajamos, pero no te creas tú que con mucha alegría, ¿eh? Automata, campeón. No sé si me entiendes, pero necesito de ti. Vamos a ver si terminamos también las casas. Por cierto, claro, ahora sí que tengo que escoger otra y no puedo fallar en esta investigación, ¿eh? El generador. Mejorar la potencia. O el alcance. O los calefactores, la eficiencia. Pero esto es de cara solamente a ahorro de carbón. Es que no es esto. Lo que necesito casi es más aislamientos, tío. Vamos a tener que llegar hasta aquí, ¿eh? Le voy a arriesgar, tío. Nos vamos al siguiente nivel. Automata nuevo. Genial. Vale. Fijémonos que la comida... Vamos a mantenerle con dos, con comida normal. Vale, y estos cuatro, o con uno, venga. Para mantenerle que siempre esté por encima de los 500, para que la misión esta nos la dé. Y con estos cinco, vamos a ver qué podemos hacer por ahí. Me meto en otra más de carbón. El horno de carbón vegetal. ¿Cuántos superávit creamos en el tema de madera? Hombre, la madera, en principio, mientras tenga, no pasa nada. Vamos a verlo ahora, ¿eh? No, 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 que tenemos problema de madera. No, pero es imposible. No, esto es, volvemos a lo mismo. Esto es por lo que he gastado en investigación, o sea, en construcciones y cosas que he hecho ahora. Claro, es imposible. No, no, no. Yo consumo 140. Y 70 serían 210 y son 240. Vale, voy a construir un tercero. Horno vegetal, horno de carbón vegetal. A ver, no me das aquí espacio, aquí tampoco. No. Estaría bien, ¿eh? Para no llevar, para tenerles todos ahí ubicados en el mismo sitio. Si no, pues te voy a poner, pues, cerca de este tío. Por lo menos que se, chupemos, chupemos estos. Ya que estamos. Y ya está. Venga. Por cierto, por cierto, por cierto, por cierto. El que tenemos. Le vamos a utilizar. Automata, automata y automata. Tenemos automatas ya en los tres sitios. Sí. Sí, 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 sí. Y sí. Vale. Le vamos a utilizar aquí. Vale. Por lo tanto, el tema de carbón, si me dieran algún día más, pues quién sabe, ¿no? Pero, vamos, que con dos días no llego, llegaré igual a 3.000, 4.000 igual. Pero bien, porque si necesitamos subir potencia al generador, pues lo podemos hacer. Borrachera escandalosa. Claro, con el tema del aguardiente. A ver qué ha pasado. Dice, un borracho se apuesta a gritar como un descosillo delante del comedor. Dice que la gente está enferma, que tiene frío y miedo y no tiene un techo bajo el que coje y bijarse. Y que, en vez de ayudarla, lo que hacemos es añadir alcohol a las comidas. Escoltadlo a su casa, que el descontento disminuirá ligeramente y la esperanza disminuirá ligeramente. Es que el descontento tiene que disminuir. O dejadlo en paz. No, no, no. Escoltadlo a casa. Para que baje un poquito el descontento. Se tiene que empezar a notar, por favor, el tema de las comidas. Almacén. Todavía no, porque todavía tenemos mucha comida de la otra, tío. Vamos a ir empezando aquí. No, todavía aquí no podemos. No. Venga. Vamos a esperar a que estos terminen. Vale. Aquí metemos a estos. Eso significa que la producción de carbón, bien, ¿no? Bien. Como cuatro y cinco, nueve. O sea, casi unos mil. Prácticamente, o novecientos y pico al día. Ya os digo, me faltarían pocos días para poder conseguir lo de los ocho mil, ¿eh? Un par de días más, por ejemplo. No sé. Darnos cuenta que vamos a sacar de aquí. Vamos a sacar ahora otro. No, no vamos a sacar otro ni de coña. Salvo que ya se haya... No lo sé. Bueno, ahora veremos. Vamos a ver. No, todavía no. En funcionamiento. Si apago esto, pierdo esto. Es que esto se está malgastando a lo tonto ahora mismo. No, no se pierde. Genial. Vamos a dejarlo por ahora así, ¿vale? Vamos a meter aquí uno más. Y hasta que no tenga los cien o noventa y tantos de estos, no seguimos, ¿eh? Y de mientras vosotros, pues aquí a tope. Ah, pero claro. Ja, ja. Aquí el problema ya es que no hay directamente ya más espacio para comida. Es que no quiero gastarme más depósitos de esto. Otro tambor de... No, tambor de extracción ni de coña. No, esto ya no podemos. Enfermería no hemos llegado a crear, ¿eh? Enfermería calefactada con vapor que contiene 10 camas. Aquí los enfermos reciben un tratamiento más rápido que en los puestos médicos. Y los enfermos de gravedad pueden percibir un tratamiento seguro y eficaz. Pues probablemente es mejor, pero como me está funcionando relativamente bien, hombre, yo no sé hasta qué punto cojo y digo, pues me cargo esto. O bien puedo sustituir la enfermería, la residencia por esto, por la enfermería. Pero en cualquier caso, fijaos que nos pide un núcleo, ¿eh? 30 de madera y 20 de acero. Podríamos igual intentarlo. No lo sé, tío. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Vamos a ver si terminamos con esto echando leches. Quietos aquí. Vale, pues máquina diferencial está. Ya hemos llegado a nivel 4. Bueno, pues nos abre nuevas vías, obviamente. Estas vías son mejora de la eficiencia de esto. Pues sí, pues claro que esto viene bien. Calefactores avanzados. ¿Hasta qué punto esto ya empieza a ser rentable? Si tengo ya bastantes autómatas. Exploradores adicionales. ¡Ostras! Podríamos meter aquí un grupo más que no, obviamente, que no vamos a hacerlo. Esta sí que me interesaría. Y esta además, fijaos que nos abre aquí más. Esta, por ejemplo, un 33% más rápido. Esta podría ser muy, muy, muy buena. Reestructuración de casas. ¿Esto qué hace? El coste de fabricación de las casas se verá reducido en 10 de madera y 10 de acero. Es que esto no es importante para mí en estos momentos porque no creo que vaya a hacer más casas. Aislamiento de comedores. Mecanización de enfermerías. Las enfermerías necesitarán menos mano de obra. ¡Ostras! Ah, pero la enfermería, pero claro, es que la enfermería yo no he montado, no he puesto ninguna, la verdad. Hemos puesto residencia, no enfermería. Y esto dice, las enfermerías curarán a la gente un 15% más rápido. Esto si finalmente hago el tema de la enfermería, pues igual sí. Esta va a ser importante. Esta va a ser vital. Esta la vamos a hacer, pero vamos, pero ya. Vamos a ver si entramos en los 25 que nos falta y lo hacemos ya. Por cierto, nos queda nada. ¿Cómo está esto, tío? O sea, necesito ya que vuelvas. O sea, ya después de este vuelves. O sea, ya no te vienes aquí ni de coña. Bueno, esto era solamente comida que no me hace falta ni ir, pero... Cuatro horas, madre mía. Calentamos todos los hogares. Me arriesgo. ¿Cuántos serían? Asegúrate de que los condiciones de habitabilidad son al menos soportables. ¿Qué significa? Que no son soportables en este momento. No lo son. Y lo bueno que tiene, o lo malo que tenemos, es que no tengo manera de revertir esto. Porque... Porque no podemos, vamos. Porque no tengo forma de hacerlo. Esto... Vamos a tener que esperar un poquito más. Y creo que además no lo voy a cumplir. Tendríamos que estudiar el tema de la potencia. De la caldera, tío. A nivel 3. Esta. Madre mía. Pues voy a tener que utilizar esa sobre la otra primero. Joder. Ya está. Teóricamente nos abrirá aquí el tema este. Y el tema del sobre rendimiento, pues eso. Joder. No voy a conseguirlo. Me va a bajar la esperanza. Va a ser la de Dios esto, eh. Cinco descontentos altos. Es que el sobre rendimiento no puedo hasta que termine. ¿Qué podría hacer yo aquí? ¿Qué podría hacer yo aquí? Tenemos otra... No. Esta es la última. No, yo creo que había otra más. O la casa era la mejor. Igual la casa era la mejor. Aislamiento de las casas. Esto estaría genial. Pero claro, es llegar ya... Aquí y aquí. Madre mía. Es que me va a bajar ahora mismo la temperatura y esto se me va a helar, eh. ¿Cómo narices consigo yo esto ahora? Uff. Refugio eslado. Venga, pues comida y núcleos de vapor. Exploramos. Lo recogemos y... Que pueden llegar hasta... No, 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 no. Estás aquí. Podríamos ir aquí, pero bueno. Lo que hacemos ya directamente es que nos vamos a casa. 19 horas. Va. Por 20 minutos. Pff. Y tengo que dar tiempo en esos 20 minutos a disolverlo. O sea, cuando llegue, pausa rápidamente. Uff. Me preocupa muchísimo esto, eh. Y que bueno, siempre podríamos... No, el alcance no. ¿Y cómo puedo dar yo más calor aquí? Montando otro. Al lado. En vez de uno que tenga dos. Chupando aquí a tope de... Guay de... De carbón. Pues igual esa va a ser la solución. Este... Saca 36. 36. Este tiene... 17. Bueno, sí. Sí. Son 35. Básicamente 36. O sea, sí. Esto está perfectamente equilibrado así. Este saca 39. O sea, fijémonos, eh. Saca más este solo. Que este que tiene que ser este más estos dos. Esto es una locura. Esto es una puñetera locura. Y se me está ocurriendo una locura mayor. ¿Cómo ando con el tema de los... Tenemos... Ahí tenemos los seis. Ahí están los seis. ¿Cuánto me costaría una mina de vapor? Dos núcleos. Los tengo. Pero 40 de acero. Ni de coña. El 40 de acero. ¿Cuánto? Este de acero, ¿cuánto me va a traer? Nada. ¿Para qué? No me traen nada. Este al menos estará calentito, ¿no? No te creas que está calentito. Ahora mismo no hay nadie en el hospital ni nada. El tema de la enfermería, ¿puedo hacer algo? O sea, no, todavía no. Porque me falta, ¿qué? Los 20 de acero. Vamos, tío. De todas formas, nada. Lo vamos a dejar en dos, tres minutos. Ahí baja un poquito el descontento. Eso me gusta. Fijaos cómo baja el descontento. Eso está muy, muy bien. Las medidas que vamos tomando, pues poco a poco se van viendo. Aquí empieza esto a salir. Así que intentamos frenarlo ya. Va a bajar ahora la temperatura. Esto va a ser un zambombazo, tío. Que no sé cómo solucionarlo, en serio. Se me ocurre, la única manera que se me ocurre es montar. Porque es que aquí ya no sube la temperatura. Nos quedamos aquí a menos 80 grados. Y esto todavía no es la tormenta. Es que no sería la tormenta. O igual ya se considera que esto ya era toda la tormenta. O sea, menos 80 grados. No, es que no sé. No sé lo que va a pasar. No sé lo que va a pasar. Vamos a verlo. Vamos a darle un poquito más. Bueno, es la hora de salir de la cama y volver a tal. Claro que sí, venga, campeones. Bueno, esto ya, como os podéis imaginar, ya no trabaja ni el comedor. A esto sí lo podemos poner solución, cálculo. Y es ponerle en primera línea aquí al tema este. Esto está en alcance 2, pero es que es lo que pasa. Sí podríamos tirar de sobre rendimiento, pero lo tenemos un poquito, un poquito saturado. Como andamos un 66, esto está con frío, como ya hemos comentado y hemos, pues eso. Nos hemos imaginado como no meta otro más de estos. No hay manera. Estamos en superávit, pero no creo que... Bueno, sí, tenemos bastante superávit. Quiero decir, si yo aquí meto uno de estos, incluso lo junto aquí, ¿para qué? Para que sea... También se pueda beneficiar este. ¿Nos beneficiamos el doble? ¿O no? Voy a montar solamente uno para verlo. Y de mientras, pues así arreglamos también este. Y si no, pues no voy a montar más, porque todo es la lío, así a lo tonto, ¿vale? Sube un poquito el descontento, pues por todo el tema que tenemos aquí. Bueno, el tema este ya por supuesto ahora ya sí, porque si no... Estos me van a coger aquí todo lo que tengan que cogerme. Y tampoco es cuestión que son los que me están sacando el curro adelante. Es que no puedo hacer más. Vamos allá. En principio, si es cierto que no va a bajar más la temperatura, al menos hasta nuestro 9 horas. Y mirad, colega, y estos vienen echando patas aquí. La expedición viaja con mayor rapidez. Vamos, ya os vale que echar más patas, porque es que si no, esto va a ser la de Dios. Más ya no podemos hacer, ¿eh? Lo que sí puedo hacer de mientras, por ahora, es ahorrarnos esto. Porque si no puedes cocinar, pues ¿pa qué? De hecho, además, igual nos encontramos con el problema en 9 horas, que como me baje esto por debajo de 500, que esperemos que no, pues no cumpla la misión de la comida. Esperemos que no, ¿vale? Porque recordad que ya he pasado de la comida hace tiempo. Y creo que esa es otra. Pero para eso nos vendría bien el tema de este. Si algún día quiere salir, que va a ser complicado este. Bueno, vamos poco a poco, venga. ¡Eh, eh, eh, eh! Si vamos a tener problemas hasta el depósito de carbón. No, 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 eso ya os dije yo que eso no va a ser un problema. A todo eso lo tenemos que dejar ya, ¿eh? No me jorobes. Con el puñetero acero, tío. Estoy desquiciado con el acero, en serio, ¿eh? Pues vamos, quietos aquí. Bueno, generador de potencia por 2. Eso sí que nos va a permitir ahora subir un nivel más. Bueno, de hecho ya lo está subiendo y por lo tanto cumplir el requisito de esto. Lo que pasa es que, fijaos como nos ha bajado el rendito, pero sigue siendo positivo. Me gusta. Vamos a ver. Esto sube, 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 sube. Loot en serio. Un segundito porque se pone en medio del monitor. Como siempre, el chiquitín. Venga, que anda. Bote ahí. Y no hay manera. Ahora sí. No me jodas que no. Las casas no llegan a soportable aún así. Me cago en todo lo que se menea. Pues tiene que ser con sobre rendimiento. Pues eso no me arriesgo yo a hacerlo todavía. ¿Cuánto tiempo queda para esto? Ocho horas. Flipas, tío. Bueno, fijémonos. Esto sí que trabaja, pero este el frío, sí, efectivamente, con dos funciona. Estamos en menos 80 grados. No, pero estos están... O me estoy armando un coño, ¿qué narices pasa aquí, tío? No, me lo están no entendiendo. Entonces no hacía falta este segundo. Vale, voy a hacer una cosita. Vamos a poner este en el horario de trabajo del comedor. O ha sido... Ha sido el nivel de vapor que ha llegado hasta aquí. Fijaos cómo esta zona está totalmente descongelada. No, tampoco porque su alcance es este. No, pero bueno, el alcance, al fin y al cabo, es esto. Yo creo que ha tenido que ser esto, ¿eh? Lo que ha hecho que se relaje un poquito todo esto. Pues menos mal. Porque entonces este sí que funciona. Pues vamos a empezar a sacar... Que por cierto, mira, ¿eh? Pero bueno, da igual porque estaba apagado. Vamos a empezar a sacar un poquito de comida, ¿eh? Porque si no, esto se complica. Y... Vale. Pues así, por ahora sí. Por ahora sí, venga. Esto sigue, pues eso, complicándose muchísimo esto, ¿eh? Que esto se solucionaría, ¿cómo? Pues plantando yo aquí ahora otro de estos. Y doy calor aquí. Fijaos que el riesgo de enfermar es alto, aunque el riesgo de enfermar gravemente sea bajo. Pero es que esto es lo que no me puedo permitir. En la medida de lo posible. Por lo tanto, vamos a construir otro. ¿Qué narices se da oye ahí? Y lo dejamos de aquí, ¿eh? Porque si no, esto se me va la pinza otra vez. Veinte de acero. ¡Coño, el acero! No mejoro, ves el... Puñetero acero, tío. Mejorar esto. Y te dejas de leche, Iván. Pero llegaremos a todo esto. Venga, a tomar vientos. Justo en este momento yo creo que lo vamos a dejar. ¿Salvaremos a este? Pues por veinte minutos teóricamente sí le salvo... No, por veinte no. Ya son diez minutos. Porque fijaos... Ah, no, 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 no. Es una hora. O sea, el tiempo que viene es aproximado. Pero cuando salen aquí las zapatillas estas vamos un poquito más rápido. Yo creo que hemos ganado más tiempo, ¿eh? A la tormenta. O sea, que supuestamente sí que vamos a salvar a estos. Esto... Ahí ya estamos investigando la fundición a vapor, sobre todo por el tema del acero. Pero probablemente ya sea tarde. Esto lo tenía que haber hecho probablemente antes. Otra de las cosas que cambiaría, ya os dije, sería esto. Haber investigado esto mucho más y haber dejado esto. Habría puesto dos a este nivel y habríamos machacado. Tenemos aquí tres. Podríamos haber sacado incluso más. Teniendo una fundición mejor podríamos haber sacado otro automata más. Ciertas cositas que en una segunda partida probablemente habría cambiado y podría haber mejorado todo. De todas formas, sinceramente, estoy bastante contento con el gameplay, con la serie. Estoy bastante contento de cómo hemos llevado la colonia. Loot... Ah, vale. Ponte. Pero es mejorable, obviamente. Hay ciertas cositas que ya os digo habríamos cambiado. Pero bueno, en cualquier caso. Vamos a... Vamos a grabar el descontento. Esto parece que lo vamos mejorando ya poco a poco porque no veas lo que estamos... Lo que nos está costando. A mí lo del tema del mal servicio médico es un tema que me deja un poquito tal vez la enfermería mejorara eso. Que es otra cuestión, por cierto, que hemos dejado aquí sin mirar. Pero claro, no vamos a poder hacerlo ahora porque... A ver, un segundito. Porque nos falta acero. Entonces, pues eso. Bueno, no, de sustituir la residencia por la enfermería. Igual ese negativo que tenemos en el mal servicio médico. Que sinceramente yo creo que no es tal. Porque ha fallecido uno, pero bueno, ha sido por lo que ha sido. Sobrecarga de trabajo. Y tenemos a un lisiado. Que decir que no está tan mal. Todo el mundo bien, correcto. Bien. Aquí no podemos dar más comidas. Si no daba comidas, eh. Para mejorar esto. Bueno, en principio no va a haber más bajada de temperatura. Pero sí es cierto que en cinco horas no sé lo que va a pasar. Por lo tanto, guardamos ya aquí el gameplay. Tremendísimo. Espero que lo estéis disfrutando. Muchas gracias a todos. Y nos vemos sin falta en el siguiente episodio. Hasta luego.